Bienvenidos a este curso de dirección que está dedicado a cuantos directores, profesionales amateurs, profesores de música o estudiantes en general, deseen adquirir o ampliar conocimientos teóricos, técnicos e interpretativos en esta apasionante materia. Vamos a referirnos a una serie de procedimientos comunes, tanto si se trata de dirigir una orquesta, una banda de música, un coro, una rondaria, etc. La posición que adoptemos para dirigir ha de ser, ante todo, natural y cómodo. Tendremos las piernas abiertas y los brazos hacia delante, en el lugar donde el antebrazo queda paralelo con la línea del suelo. A esta altura situaremos la que vamos a denominar barra imaginaria de acuerdo, que será una barra desde donde van a partir nuestros gestos y hacia donde regresarán. Esta sería la posición recomendada. La batuta es una herramienta de la que se vale el director para transmitir con una mayor claridad hacia la orquesta cuáles son sus propósitos musicales. La batuta ha de ser rígida. Esto es, que en el momento en el que tengamos que batir no produzca ningún tipo de ostilación, sea totalmente rígida. Igualmente, ha de ser de un color claro, si el fondo con el que vamos a dirigir es de un color oscuro, como suele ser habitual. Cogemos la batuta de la siguiente forma, entre el dedo pulgar y la primera jaranje del dedo índice. El resto de los dedos queda cerrado en una forma natural. Esta sería la forma tradicional de cogear la batuta. Se puede ser tremendamente preciso, solamente con las manos sin batuta, de la misma forma que se puede ser muy flexible, exclusivamente con la batuta. El director ha de dirigir con relajación, con dominio de su propio cuerpo. No hay nada presunto más patético que ver a un director dirigiendo siempre con las dos manos, realizando los mismos movimientos de una forma totalmente paralela. Las manos tienen que tener su independencia. De esta forma, la mano derecha con la batuta se va encargando de realizar lo que sería marcar el compás, la dinámica, la articulación, etc. Y la mano izquierda la dejaríamos para controlar los elementos colegios, como por ejemplo, controlar los sonidos para que no sea fuerte, al contrario, evitar a algún instrumento para que toque fuerte, hacer una entrada de vez en cuando, en algún momento también intentar controlar los planos sonoros, también todo tipo de expresión musical, de fraseo, etc. Para dirigir tenemos que tener una gran independencia de las manos, teniendo la capacidad de hacer distintos gestos con cada una de ellas. Y todos estos gestos han de aportar una información lo más amplia posible. ¡Gracias! 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 Todo aquello que no sea preparado por parte del director no saldrá de la orquesta. Por lo tanto, el director siempre ha de hacer una declaración de intenciones. Esto significa que el director ha de mostrar de forma previa qué es lo que espera de la orquesta. Nuestro gesto ha de aportar la mayor cantidad de información posible a la orquesta. De forma que ese movimiento, ese gesto, esa insinuación que nosotros hagamos sea entendida milimétricamente por lo que es. Se puede dirigir solo con la mano derecha y ofrecer toda la información que la orquesta precisa. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. Incluso, el director ha de ser capaz de dirigir solo con su mirada, con su respiración, sin utilizar los brazos. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. La mano izquierda también ha de ser capaz de dar toda la información necesaria. el brazo, movimiento que sirve para poner en funcionamiento toda la maquinaria de la orquesta y que va a servir también para mostrar no solamente la velocidad a la que la orquesta debe tocar, no solamente además la velocidad como digo, sino también la dinámica, la articulación, etc.